La expresión informa Pronostica Secretaría de Salud incremento de enfermedades diarreicas Las precipitaciones, el desbordamiento de drenes y el cantarillado Representa un aumento de enfermedades diarreicas Informó el secretario de Salud Norberto Treviño García Manso Dijo que derivado de las lluvias También pueden desencadenarse las enfermedades transmitidas por vector Dólar dispara aumento de medicamentos por un 8% Debido al incremento del precio del dólar Las farmacias, incluso las genéricas Han tenido que aumentar el precio de los medicamentos un 8% Reveló el presidente de la Unión de Farmacias de la zona centro de Tamaulipas Martín Tofix Salum Fares En lo que va del año Dijo que se ha registrado que el aumento en los medicamentos ha sido de un 8% Dijo que se ha registrado que el aumento en los medicamentos ha sido de un 8%